al intendente 10 minutos, se le ha venido primeramente a preguntar por qué le atropello acá a las tiendas del Mercado Juni. Si se dan por la parte de atrás están los comerciantes del Mercado Juni, las tiendas, ¿no? Se ha quedado una normativa, el presidente del Mercado Juni ha dicho un lado sí, un lado no, pero desde la anterior semana ambos lados se han abierto normal. El día de ayer igual, y las compañeras de este lado y los compañeros de este otro lado, ¿por qué el día de hoy se han desarmado equipos de bioseguridad, se han roto sombrillas, se ha decomisado? No sé si realmente se debería decomisar equipos de bioseguridad, que son los chisquetes para desinfectar el alcohol, el gel y demás cosas, no entiendo, o sea, ¿qué es un robo, un atropello? ¿Qué es lo que pasa en este momento? No, todos estamos muy molestos y furiosos, queríamos que nos explique qué es lo que, o sea, ¿por qué con el Mercado Juni? ¿Qué es lo que tiene ese sector? Y simplemente ese lado, el lado izquierdo, cuando vas entrando del Mercado Juni. Hay tiendas que siguen abiertas, por ejemplo, hay una carnicería que está abierta y pertenece a esa zona, pertenece a esa zona, ese mercado justamente, ¿y qué? Por el simple hecho de que da electricidad para que haya desinfección como esto, pero ni siquiera funciona, nadie controla ese lugar de desinfección, cada una de las tiendas ha puesto su propio implemento de bioseguridad y se la ha destrozado, ha habido personas que estaban vendiendo licuadoras, se les ha decomisado los licuadores de 1.500 bolivianos, dicen que cuesta una licuadora, no sabemos qué es lo que ha pasado en este momento, queremos que nos explique eso, ¿no? Directamente ha venido a clausurar las tiendas una por una, no se pueden consultar igual que hay todas las personas. Estaba cesada la tienda mía, estaba cesada, ha venido y lo ha clausurado de la señora que no puede ni vender ni andar bien, no ha venido y lo ha cargado todo, no puede hacer esas cosas, tiene que ser algo justo, tiene que venir, somos personas, somos animales, tiene que venir a ver, él le ha venido directamente a destrozar todo, a cerrar por mucho que esté cerrado, no ha clausurado, esas cosas no se debe hacer, directamente a este lado y al otro lado nosotros nos quejamos, mire está abierto el oso lado al frente, no nos deja vender, no les dice nada, ¿qué es eso? ¿qué es lo que pasa? Aquí tiene que ser todo por igual, no puede venir a agredir a la gente, no puede venir a sacar y botarnos las cosas, no es así.